¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Dirección de Transformación Digital es un espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que tiene una articulación muy importante con tres facultades la Facultad de Contaduría, la Facultad de Psicología y la Facultad de Derecho en términos de los programas en línea, abiertos y a distancia pero además nos articulamos con 17 nodos a lo largo del estado ubicados en los cuatro puntos cardinales como actividad principal esto es, damos todo el soporte tecnológico para que los programas en línea, abiertos y a distancia usen nuestra plataforma que es UBIM pero además les proporcionamos una serie de cursos que capacita tanto a docentes como a estudiantes para que puedan tener un buen manejo de dicha plataforma además les elaboramos y editamos videos les publicamos información a los 17 nodos les prestamos articulación con servicios escolares les gestionamos credenciales les gestionamos lo que son las condonaciones por supuesto todo a través de la articulación con los directores y los coordinadores de dichas facultades pero no solo eso es un espacio que nos articulamos también con los ayuntamientos de estos 17 nodos que están ubicados en Tuxpan, Citácuaro, Ciudad Hidalgo y Tlalpujagua en la región oriente pero también tenemos nodos en Huétamo, en Zacapu, en La Piedad en Uroapan, en Cualcomán y aquí tenemos un nodo central además de estas actividades nosotros apoyamos la educación continua que implica una serie de cursos que todas las facultades e institutos de la universidad pueden brindar tanto cursos cortos como diplomados congresos, eventos, conferencias y todo tipo de actividad que se realice asimismo tenemos una actividad muy importante de comunicación para difundir toda nuestra oferta virtual con Estados Unidos en términos de una cooperación de educación binacional con la articulación que hace poco tiempo hemos tenido con diferentes líderes migrantes y un programa que estamos abriendo de manera internacional con Valladolid España que tendrá una expresión muy concreta con un seminario denominado María y tenemos esta otra parte también tan interesante de la prospectiva de empezar a trabajar ya en programas de carácter internacional Doctora, sin duda alguna han crecido de una manera impresionante en la extensión de las alternativas educativas quisiera que nos comentara con cuánta gente se cuenta actualmente adscrita a estos cursos a estas carreras que ofrece nuestra máxima casa de estudios y que es precisamente a través de ustedes que salen a la luz por decirlo pública o de los estudiantes o de los interesados en que estudien a través de lo que es la educación a distancia Sobre nuestra matrícula actualmente tenemos 3.946 estudiantes distribuidos en los 17 nodos pero además tenemos 22 estudiantes en un diplomado de anticorrupción facilitamos nosotros la plataforma a una asociación sin fines de lucro pero también la Facultad de Derecho oferta dos diplomados pero tenemos también sin duda otra serie de programas importantes por ejemplo tenemos un programa en 3D que de momento se estrenó en este pasado mes de mayo el Miguel Hidalgo no solo es un 3D con movimiento sino también tiene contenido histórico elaborado en vinculación con historiadores muy importantes de esta máxima casa de estudios y tendremos la serie completa seguiremos con Ocampo Morelos y otros personajes pero en ese mismo programa tenemos una segunda vertiente estaremos elaborando a todos los rectores y a la rectora actual para también tener un 3D de cada uno de ellos y que cada uno de ellos en voz propia de quienes viven y de quienes no con contenido histórico demos a conocer cuáles fueron las prioridades y los ejes de impacto más importantes en su periodo de gestión así mismo estamos elaborando a través de toda una recopilación de investigación histórica 3D de María Zambrano ella es una filósofa de Valladolid de España que después de la guerra civil española estuvo por aquí en la facultad de filosofía y estamos reconstruyendo su vida de niña su vida de joven y de adulta así mismo tenemos una población muy importante que nos sigue hasta donde yo tengo el dato iniciamos el primero de mayo y vamos en más de 10 mil seguidores de los webinars que son conferencias digitales que tienen un manejo de diferentes campos pero que nuclearizamos lo que es la educación en línea lo que es la educación abierta distancia continua y multimodal como temas principales pero no queda restringida eso tenemos apertura a todos los campos de conocimiento por lo cual pues ahí quedan también invitados todos los investigadores de nuestra facultad para que den a conocer los resultados de sus investigaciones pero también resultados de intervenciones u otro tipo de programas educativos aquí se trata de realizar toda serie de actividades que impulsen la cultura digital de nuestra universidad y otra acción que también es muy preponderante es el impulso que estamos dando a la formación de diseñadores curriculares sobre todo en estas modalidades le digo porque Fernando la idea es que tenemos solo 3 de 49 programas en línea en licenciatura y pues esto nos marca un reto muy importante sobre todo a los directivos y a las instituciones de caminar para avanzar en este sentido porque hablar de este siglo XXI es hablar de un camino ya más avanzado en términos de oferta digital Doctora, algo que me parece muy importante e interesante que nos mencione es cuáles los retos aparte de lo que nos menciona hacia dónde va la dirección de transformación digital con estas nuevas tecnologías que se están implementando y que día a día crecen el reto más importante que tenemos es llevar toda nuestra oferta a una modalidad en línea a fin de estar preparados a posibles eventualidades que no solo son de carácter natural pueden ser de carácter social político, cultural y siempre es bueno tener un respaldo en línea pero otro de nuestros retos es avanzar en lo que es la cultura digital lo que implica la formación de los recursos avanzar en la educación en línea lo que implica una formación de lo que es un docente en línea porque muchos afortunadamente durante la pandemia se autoformaron de alguna forma resolvieron y avanzaron en todas sus habilidades para el manejo de tecnologías pero no es lo mismo manejar tecnologías que manejar también pedagogías y formatos de enseñanza que tienen que ver con lo digital por tanto colaborar en la formación de los docentes es otro de nuestros retos otro de nuestros retos posicionar MOOCs que son cursos masivos en línea que nos permiten dar a conocer cuáles son las principales aportaciones en términos de generación de conocimiento y ciencia que nos caracterizan como universidad y que se convierten en un legado para el mundo un cuarto reto tiene que ver con actualizarnos en tecnologías tenemos tecnologías muy atrasadas y es muy importante y muy vital invertir y empezar a pensar en tecnologías por supuesto y gratuitas y de momento estamos resolviendo con todos los recursos libres y gratuitos no obstante la atinada financiación que se haga a futuro podrá posicionarnos en otro lugar y en otro nivel de colaboración de aportación tecnológica sobresaliente también bueno para mi dirección es muy importante el equipamiento de personal humano solo somos 19 para tener y trabajar con 17 nodos totalmente insuficientes por todo lo que estamos haciendo no obstante pues lo estamos haciendo con mucha dedicación con mucha entrega con muchas ganas pero potenciar lo que estamos haciendo y con el equipamiento de personal y recurso humano calificado para ello de verdad nos hará crecer en serio que seguramente este fue el tema que se abordó en el congreso sobre educación a distancia llegaron a este tipo de conclusiones en este primer congreso de educación en línea a distancia abierta continua y multimodal que tuvo lugar el día 31 de mayo 1 y 2 de junio es decir la semana pasada en el CIAC hubo varios resultados y logros uno primero fue que logramos sentarnos las personas interesadas en estos campos sobre todo de educación en línea abierta a distancia continua y multimodal a platicar a intercambiar qué investigaciones estamos haciendo y qué intervenciones pero también logramos colocar estos espacios de interlocución de discusión de reflexión a nivel internacional tuvimos congresistas inscritos de Alemania de Reino Unido de Estados Unidos y de otras geografías a la vez pues esto nos permite avanzar en lo que sería la generación de conocimiento puesto que tenemos la primera memoria con ISBN que documenta algunos de los procesos ahí también se recuperaron articulaciones y reflexiones muy importantes del papel que tuvo la educación en línea en las diferentes prácticas docentes de varios docentes investigadores de esta querida universidad y de varias de las facultades pero también la visión de algunas instituciones que acudieron de manera foránea a la vez fue un espacio bastante relevante que pone en el foco y centro de atención pues los diagnósticos de las necesidades las alertas de las emergencias pero también caminos y posibilidades por ejemplo tenemos profesores que ya están trabajando la inteligencia artificial el famoso chat que es tan famoso de inteligencia artificial y que ellos tienen prácticas docentes de cómo lo están usando y que bien valdría la pena hacer llegar a otros docentes también se habló de otros grandes temas y cómo lo están incorporando a su práctica educativa entonces eso nos enriquece nos posiciona porque no sólo nos autorreflexiona sino también nos permite ver que potencialmente tenemos muchos caminos y que podemos hacer recorridos de la mano con otros que ya tienen más experiencia en algunos campos y nos une nos vuelve más fuertes Bueno doctora pues esa información que sin duda alguna es muy importante e interesante saber que la Universidad Michoacana también se mantiene a la vanguardia educativa que prácticamente pues avanza pasos agigantados incluso llega a rebasar las posibilidades que muchas instituciones tienen pero que nuestra máxima casa de estudios está ahí constante y al día para poder llevar la educación lo más que se pueda a través de los diferentes medios y plataformas muchísimas gracias por acompañarnos doctora muchas gracias a ustedes por la invitación y a la distancia un saludo a los que nos escuchan a nuestros compañeros de nodos y la dirección de transformación digital ánimo vamos por mucho más bueno ahí te saludo yo me despido un saludo de la educación